Buen día, bienvenidos a otro día en Nueva York Me voy a prontar para salir Vamos a ir a Chivito de Oro a comer Me duele la garganta Dormimos un montón porque estábamos recansadas Pero bueno, me voy a levantar, me voy a cambiar Y nos vamos a comer Que ya sé lo que voy a pedir, voy a pedir tirita de asado con ensalada rusa Y después vemos que vamos más tarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya estoy en la casa de Emily Fuimos a una panadería uruguaya Y metí unos ojitos Miren lo que es esto Están muy ricos También compré estos vicinos de la Triguenia Estoy acá en el auto esperando a Emily que paró a comprarse un café Ella ahora se va y me va a llevar a... Me va a dejar en un lugar que es como un muelle Y supuestamente está re lindo así que ahí voy a estar sola Porque ahora Emily se va a otro lugar a hacer otras cosas que necesita hacer Y yo me voy a quedar por acá recorriendo Y eso, el día está re lindo No hace calor No hace ese calor matador que hizo ayer Y no hace frío Pero como voy a estar cerca del agua me traje mi suéter por las dudas Y nada, a seguir recorriendo Mirad este peinadito otra vez Ya me estoy acostumbrando y aparte me encanta porque me despeino tanto Miren la vista que tengo Estoy acá sentada en este banquito Quería mostrarles lo que compré Porque me compré un anillo Y se los voy a mostrar Siempre que vengo de Nueva York me compro anillos No sé por qué Bueno, me lo compré en este lugar Es un anillo chiquito Me salió 45 dólares Medio carito pero Está re lindo, miren Y ya me lo voy a poner Porque aparte la bolsa no me entra en el bolsito que tengo Así que no lo voy a poner Miren ese No sé si se acuerdan pero en el blog En los blogs que hice para Navidad Que estaba acá en Nueva York También le compré como tres anillos Y dos de los que me compré son estos Así que hoy sumé este a la colección ¿Se imaginan lo caro que debe de ser vivir ahí en esos apartamentos? 5.000 dólares por ahí seguro Bueno, este lugar no sé si les dije pero se llama Long Island City Se llama Long Island City Y es como un muello Yo diría que es como una rampa linda Me hace acordar mucho tipo la rampa a punta del liste Capaz Ok, claro Pero Y ahí hay tipo Carritos Con comida Miren que divina esta vista Estoy acá sentada Esta es mi vista Estaba caminando y vi una cara conocida Y resultó ser JC El relatador de fotos de Uruguay De BTV Y me le pedí una foto Así que les voy a mostrar Les voy a dejar la foto por acá Ahora Quiero ir hasta allá Porque creo que el muelle tipo da toda la vuelta Así Y esta es mi vista También quiero ir a comprarme un café Así que voy a ver si encuentro alguna cafetería por acá cerca Miren este caminito que vino que está Ahora Voy a buscar Una cafetería Porque me muero De ser Bueno estoy acá esperando que venga el ferry Porque me voy a tomar un barquito Hasta Manhattan Le pedí ayuda a una señora que estaba ahí Y me bajaron en la 34 Voy a tener que caminar Me dijo Pero Me dijo que tuviera cuidado Me asustó un poquito Pero Veremos Me dijo que camine confidente Como si fuese de acá Y que no me viera como turista Así que Veremos que pasa Ahora en 15 minutos Supuestamente llegué al barco Y me voy a Manhattan No Vierta Vierta Instancia Por los Carta Entonces Deja Vierta Ra Ok, ya llegué La verdad que me encantó tomarme el ferry Hay como mucha policía Por acá, no sé por qué Y la señora a la que le pregunté que me ayudó a pagar los tickets Le dije que me dijo que tuviera cuidado Y no sé qué Pero bueno, adivinen dónde estoy yendo A Sara A ver qué hay nomás Y miren acá están jugando Al fútbol Por allá hay otro Y hay más policías tipo en Casky Ese edificio es re famoso Pero no me acuerdo el nombre Miren acá hay otro Y allá hay otro Y allá hay dos más No sé si habrá tipo una estación de policía Pero acá está poniendo medio turbia la cosa Pero bueno Y sobrevivimos a Latinoamérica Sobrevivimos a Nueva York Acá parece que va a pasar el presidente de Estados Unidos por acá Entonces todo el mundo está esperando Se suponía que yo tenía que ir para allá Pero no puedo cruzar No sé por dónde agarrar Estoy acá en la biblioteca Donde mandaron al tío de Peter Parker En el Spiderman Y me senté porque estoy recansada Y necesito ir a un baño Pero no sé dónde voy a ir Y acá por atrás Está el Bryant Park creo Y voy a ir para ahí Pero primero me voy a quedar acá sentada un ratito Esta es mi lista Y me voy a sentar acá un rato Porque me duelen los pies De tanto caminar Y más tarde Como en una hora por ahí Me voy a ver con Michael Que es mi amigo uruguayo Que vino con la esposa Y vamos a ir a A tomar algo creo O algo así Y yo estoy así toda asquerosa Con calor La misma ropa que de mañana Pero no pienso volver a Queens Para después volver otra vez Acá encontré un baño público Acá estoy haciendo la pila para entrar Miren esto Este es el water, ¿verdad? Que tiene un nylon alrededor Me muevo Y se me cambia el nylon Miren, estoy en Bryant Park Y hay una bandita ahí Y allá hay Venden alcohol Y también venden alcohol Está re lindo Y ya estáis hola bueno eh no hola 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 obviamente como ven ya estoy en casa miren lo que es esto estoy en plena mudanza no terminé de grabar en Nueva York porque pasaron cosas y no no grabé más preferí disfrutar el momento y estar más presente y pasé re lindo la verdad, obviamente cuando llegué a Carolina del Norte fue como un choque muy grande porque pasar a estar con mi amiga salir, tomar el tren ir de acá para allá todo el día y todo y después llegar acá y estar como que sola otra vez fue como que muy no sé muy angustiante no sé por qué pero bueno, ya estoy mucho mejor por suerte mañana me mudo así que estoy terminando de arreglar todo ahora van a venir otra vez yo y Carolina a casa que me van a ayudar a terminar de ordenar todo de empacar y compré bizcochos en la panadería y no saben lo que me pasó también compré pastafrolas tipo, eran mini pastafrolas y se me cayeron al piso afuera y las tuve que tirar pero mira que son estos bizcochos estos son los bizcochos que que compré creo que estos son rellenos de membrillo y los otros son solo dulces comunes y compré margaritas también y nada y creo que después vamos a salir a un parque o algo pero no sé por qué va a llover y veo que va a llover toda la semana también pero bueno nada voy a dejar el video por acá espero que les haya gustado mañana voy a grabar la mudanza así que esperen el video de la mudanza el próximo domingo denle like, suscríbanse y dejen un comentario los quiero mucho y nos vemos el próximo domingo